En tu vasta trayectoria, excesosa trayectoria, ¿quiénes fueron los jugadores más difíciles de marcar? ¿Quiénes eran los que te costaban, los mañosos, los habilidosos? Uh, mira, había muy buenos jugadores, pues imagínate que en la época en que yo debutó estaba el Beto Acosta, el Heidy González, que eran tipo ya experimentados, mañosos. Después aparece Marcelo Salas, que era un tremendo goleador ahí en el área. Y después, ya de más grande, me tocó marcar a Esteban Paredes, que era un jugador, imagínate, emblema ahora de Colo Colo, pero en esa época jugaba por el Chago Mornin y también era difícil marcarlo. ¿Y a nivel internacional? A nivel internacional me tocó marcar buenos jugadores, partiendo por Ronaldinho Gaucho, que es espectacular, que en su época de la selección sub-20, que lo tuvimos que marcar. Neymar, ahora último, cuando jugamos contra el Santos, que fue campeón de la Copa Libertadores. Palermo, Riquelme, de los argentinos. Pero yo siempre cuento una historia que, más que costar marcármelo, fue marcar a un ídolo, que fue a Romario. La verdad que yo siempre soñaba con conocerlo, en realidad, por la época del Mundial de Estados Unidos. Viste que fue goleador, fue campeón del mundo en esa época. Me encantaba mirarlo. Y en una Copa Mercosur, cuando estábamos con el signo Batista, creo que fue el año 99, si mal no me equivoco, jugábamos en el Maracaná, imagínate, en el Mítico, en el Estadio Antiguo, y me tocó marcar a Romario y lo miraba así, pero con una sensación muy linda. Y lo bueno es que empatamos uno a uno y Romario no hizo goles, así que por lo menos saqué la tarea adelante. Qué rico eso, tener la posibilidad de tener que enfrentarte a los que son tu ídolo. Pero déjame ir un poquito más atrás. ¿De dónde viene este amor por la camiseta de Colo-Colo? ¿Cuál es el primer acercamiento que tienes en tu vida o recuerdo que tienes en tu vida con Colo-Colo? Mira, de chico mi familia es muy Colo-Colina, mi padre y mi madre son muy Colo-Colinas, y yo la visión que tengo del fútbol es más o menos del año 86, cuando Colo-Colo da la vuelta olímpica contra Palestino, y gana en el Estadio Nacional y hace un gol Hugo Rubio. Y me acuerdo que ese partido lo transmitieron por televisión abierta, y salimos a celebrar con los amigos, dimos una vuelta olímpica ahí a la manzana, y después lo maravilloso que tiene el fútbol, y que yo soy un eterno agradecido del fútbol y de Colo-Colo, que la primera concentración que tengo en mi vida es con Hugo Rubio. Después jugué con Eduardo Rubio, jugué con Diego Rubio, así que jugué con tres generaciones de Rubio, y yo me siento horriblemente viejo. No, y tú también estás muy rubio. Tú eres rubio también, eso bien, Lorena, claro. Pero no es viejo, pues con experiencia. Muchas gracias. Oye Lucho, hay otro grande que también tú le regalaste una camiseta, y es el Rey Pelé, ¿qué significa eso para ti? Sí, bueno, cuando me retiro del fútbol en mi rol de embajador de Colo-Colo, me tocó, aparte de conocer mucho, de salir incluso al extranjero, capacitarme, conocer grandes figuras del deporte, tanto nacionales como internacionales, porque en esa época recién vine a conocer a Elías Figueroa, imagínense, tremendo ídolo de nuestro fútbol, y en una de esas también conocí a Pelé, y como embajador le llevaba una camiseta estampada con el apellido, y me acuerdo que él decía que allá en Brasil el equipo que más conocen es Colo-Colo, y es como muy popular allá, entonces también me llamó mucho la atención. Fue fantástico, porque fue un tipo muy sencillo, muy abierto, y estaba muy contento de recibir ese regalo que le llevábamos en nombre de Colo-Colo, así que muy feliz de haber conocido a Ray Pelé, imagínatelo para uno que... ¿Alguna decepción en el fútbol, en el sentido de que conoces a Pelé, un monstruo que cayó más amable? ¿Alguna persona que tenía ilusión de conocer y de pronto cachaste que era más pesada que un tanque a pedales? No, la verdad es que me llevé muy lindas impresiones de los jugadores, yo en el año 2014, 15, por ahí me fui a capacitar a Europa, con mi rol de entrenador y todo el cuento, y gracias a mi ex compañero, Arturo Vidal me abrió las puertas en la Juventus, Claudio Bravo en el Barcelona, Matías Fernández en la Fiorentina, entonces conocí mucho lo que eran los equipos grandes, y me llevé una sensación muy agradable, conocí ídolos de los distintos clubes, y súper llano, súper abierto a conversar, incluso tuve la fortuna de estar un ratito ahí con Zidane, mira ahí sale la foto, incluso le pido una foto hablando inglés, y él me pregunta de dónde soy, yo le dije que era de Chile y todo, y me dice, ah, hablas español, sí, y se puso a hablar español, un español maravilloso, así que fue bien entretenido conocer a esas grandes figuras, y después conversar un rato, incluso con Luis Enrique, y Claudio Bravo me lo presentó hoy, estuvimos conversando un rato, y me contaba incluso que siempre se había topado con chilenos en su equipo, estuvo con Fabián Orellana, estuvo con Zamorano en el Real Madrid, ahora estaba con Claudio, y tenía una muy buena sensación de lo que son nuestros compatriotas, ahí estoy con Arturito en la Juventus, la verdad que fue un momento de mucho aprendizaje, maravilloso, porque nunca imaginé conocer la interna de cada uno de sus equipos, tanto a nivel profesional como a nivel de formación, y la mejor imagen que me puedo llevar de ellos, que son unas tremendas personas, Arturo, Claudio, el Mati, que me abrieron las puertas de sus casas, de sus clubes, siempre con una gran humildad, con un gran respeto, y eso creo que es impagable, la verdad que yo siempre voy a estar muy agradecido de cada uno de ellos, y me enorgullece muchísimo verlos triunfar hasta el día de hoy, hace poquito estaba viendo incluso a Alexis, que lamentablemente se lesionó ahí en la victoria del Inter, ante el Bayern Leverkusen. Mira, oye, perdón Lucho, y cómo se da esto, esto de que ellos te inviten, tú conversaste de repente con Arturo, tú conversaste ahí con Alexis, con todos los chicos, ¿cómo fue ese momento? Porque me imagino yo que, claro, un exjugador tan respetado como tú tiene que tener ahí hartos contactos, pero ¿cómo nace esta invitación de poder visitar estos clubes? No, es parte de cuando yo me retiro, Colo Colo me ofreció también unas capacitaciones en Europa, yo creé un poco el itinerario, los llamé, les escribí, y la verdad que siempre tuve una muy buena acogida, incluso había armado un itinerario mucho más largo, pero ahí me lo frenaron un poquito, así que puede conocer que lo sigue. Quejando con el mundo era un poquito mucho. Está bien malado. Muy complicado. No, pero es que en realidad da gusto poder conocer esa realidad, estamos años luz todavía de poder equiparar, sobre todo en el plano de la formación que estoy trabajando en estos momentos y que hay muchas cosas por hacer todavía, pero en realidad fue maravilloso y agradecido, como le digo eternamente, tanto de mis compañeros que me abrieron sus puertas para conocer allá y también de Colo Colo que me dio la posibilidad de ir a capacitarme. Mira, eso te iba a preguntar, así como las diferencias que hay allá con respecto a, perdón Rodri, las diferencias porque me imagino que tú a través de esta gira vas conociendo distintas realidades, estos clubes gigantes, ¿y qué se puede traer de allá o qué te trajiste tú de allá para implementar ahora como director técnico en Colo Colo? Pucha, hay muchas ideas, hay muchas ideas. Yo la verdad que tanto en la cancha como fuera de ellas hay ideas maravillosas, lamentablemente, como te vuelvo a repetir, todavía estamos bien lejos de lo que es la infraestructura, incluso de la plata que invierten en las series menores. Yo tuve la fortuna de hablar en un momento con uno de los secretarios técnicos del Villarreal, que en España es un equipo de la medianía de la tabla, que ellos invierten así a grosso modo como 10 millones de euros solamente en las divisiones menores. O sea, claro, tienen una infraestructura maravillosa, claro, tienen un staff técnico increíble. Yo creo que hoy en los equipos se está equiparando, eso sí, por lo menos en Colo Colo, en el plano de formación, ya cada categoría tiene su entrenador, cada categoría tiene su preparador físico, trabajamos con equipos multidisciplinarios, está detrás de nosotros psicólogos, nutricionistas, asistentes sociales, todo en base a formar el día de mañana jugadores integrales, que es lo que más queremos, pues sí, esa es la verdad.